Hey, Ruy Loquitas, aquí Locoterra en un vídeo para el canal. Y el vídeo de hoy vamos a jugar con la nueva skin de Eilishane Sigiloso. Aquí la tenemos, Eilish Sigiloso, así que vamos a darle caña, no vamos a perder ningún minuto más y vamos a jugar con la nueva skin. No vamos a perder ningún segundo más. Vamos allá, Slugger Out, Eilish Sigiloso, vamos allá. Ahí está, tengo que concentrarme, Locoterra concentrado. Eilishane con su capucha, más que gracia la verdad. Vamos a lanzar a Berpi luego, ahora tengamos a nivel 3. En breve vamos a lanzar aquí a Novato. Creo que Berpi ya en breves la tendremos, no os preocupéis. Novato la lanzamos. Congelada. Eructin ya. Fusión. Toma ya. Oh, mamá, qué bueno. Vamos a Grenuker. Voy a lanzar incluso a nivel 2, solo para que haga daño, para que haga Pupa. Vamos, haz Pupa, amiga. Ahí estamos, lanzamos a lanzabombas, a Novato, ¿no? Yo creo que una Slug más, sí, 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 sí. Ya pensaba que Berpi ya se la cargaba, no, 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 en verdad no. Yo creo que Novato se la carga. No, 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 no le ha faltado nada, no le ha faltado nada. Terminamos con fusión, terminamos con fusión este encuentro. Y Eli, Sigiloso, vence. Vale, 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 vale. Creo que ya sí mola, mola más. La captura que acabo de hacer, voy a coger esa captura para el vídeo. Va a molar más, va a molar mucho más. Me han dado una recompensa, no sé por qué será, pero me han dado una recompensa. En fin. Bueno, amigos, decidme. ¿Os está gustando el contenido actual? Muchas gracias por los 10K, ya es oficialmente oficial. Porque a veces suele subir y bajar el contador, pero ahora ya es oficial. Muchas gracias por los 10K, realmente. Agradezco mucho el apoyo. Aunque sí que es cierto que debido a la abrumadora cantidad de vídeos que he subido en tan poco tiempo, he subido 8 o 9 vídeos en 2 o 3 días. O sea que he subido bastantes vídeos, así que ahora pongo nuevos horarios, que será pues el vídeo diario o vídeo sí, un día, un vídeo no. O sea, será un día sí, un día no puede. Todo depende de lo que salga. Si se acumulan las cosas, pues igual saco dos vídeos en un día, pero normalmente quiero, en la actividad normal, quiero que sea un día subo vídeo y el otro día no subo vídeo. Yo lo quiero hacer tal que así, que sería más, más cómodo realmente. Vamos allá. Eruptín. Vamos allá. Pim, pam, pum. Vamos de núcle. Bueno, vamos a lanzar a novato. Vamos a lanzar a congelada. Vamos a lanzar aquí a Berpi. Con el daño crítico que va a destrozarlo. 1898. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Le acaba de meter la paliza. La paliza de su vida la acaba de meter. Vamos a hacer otro encuentro. Seguramente con el Clan Sombra. No más seguro porque estamos en estas cavernas. Así que lo ves, guerrero del Clan Sombra. Tengo que probar las skins del Clan Sombra. Me gustaría hacer el Clan Sombra contra el Clan Sombra. Tengo ganas de hacer también un vídeo muy interesante. Que va a ser el Dr. Black contra el Dr. Black. Ya acabo de hacer spoiler. Bueno, quien se esté viendo el vídeo entero ya lo sabrá. Si quien no lo haya visto entero, pues nada. Pero sí, quiero hacer el Dr. Black contra el Dr. Black. Así que, ya sabéis. Vamos el Nuker. Vamos Berpi. Daño crítico, chaval. Ya llevamos dos daños críticos seguidos con Berpi. Bueno, seguidos. Bueno, en diferentes partidas. Pero bueno, que la casualidad de que ocurra eso es bastante baja. Y que de primeras, ¿sabes? De primeras. Vamos a lanzar aquí a novato y a congelada. Y ya congelada terminaría este encuentro. Es normal, amigos, que los vídeos de, por ejemplo, cómics no tengan las mismas vistas que los vídeos de Sblugeed Out. Aunque he notado que en los últimos vídeos... Igual porque también he subido ocho vídeos de golpe, ¿no? He subido... Estoy con el tema de las babosas, ¿no? En un vídeo, ¿no? Con las babosas hemos hecho quién es Firenzhar, quién es Doc. El vídeo de quién es Gundog ha molado bastante. Tiene 2.500 vistas. O sea, que está bastante bien. Tiene más de 2.500 vistas. El Elemental de Tierra tiene 400 vistas. Gundog, no. Dock tiene 1.600 vistas. O sea, que está bastante bien. Os está gustando mucho esta serie. Tengo que hacer más vídeos. Aunque voy a dejar una pequeña pausa de un par de días más, ¿vale? A esta serie. Pero tampoco quiero aquí a... A reventar a vídeos de... De quién es tu babosa, ¿no? O sea, conoce a tu babosa. Conoce a tus babosas. Bueno, yo creo que me sale más rentable el tema de los shorts. Ya que los shorts... Es más fácil que la gente los pueda... O sea, que la gente que vea Sblugeed Out 2, pues se le recomienden ese tipo de shorts. Además que... Creo que yo a la gente le gusta más ver vídeos en vertical. Que en horizontal. Pues... Es... Modestarse en ponerlo en horizontal. Pues es mejor, ¿no? Ponerlo en vertical. Dejarlo en vertical y ya está, ¿no? Y la verdad que yo estoy a favor realmente de los shorts. A mí me mola bastante la idea. O sea, hay de... Una idea... Una idea... No muy original de YouTube. Porque es copiar la Tik Tok y Instagram los Reels. Pero bueno, mira... Hay que... Hay que adaptarse a la... A lo nuevo. Hay que adaptarse a lo nuevo. Y YouTube lo está haciendo de una forma perfecta. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Vale. Pim, pam, pum. Ahí estamos. Nos los hemos cargado a todos. Aunque seamos unos cracks. Somos unos auténticos genios. No sé por qué se buguea. Pero bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Voy a dejar aquí el vídeo. Porque en total... Ya llevamos siete minutos. Voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Pues ya sabéis. Si queréis más contenido para el canal y demás. Pues dejar un buen like. Más contenido de Shruggerout 2. Pues dejar un buen like. Estoy viendo aquí que han... Me han mencionado en Discord. Este gato está más loco que el loco de... Hay un bot que habla, ¿sabes? Hay un bot en el server que sabe hablar. Es increíble esto. En fin, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Muchas gracias por los 10k. Como digo, muchas gracias por las dos millones de vistas que tenemos ya acumuladas en el canal. Y vamos a por más vistas. A por más suscriptores. Muchas gracias por todo. Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. Como digo, los horarios los quiero hacer así. Haré un día subo vídeo y el otro día no subo. Y el próximo día subo. Ejemplo. Lunes subo vídeo. Martes no subo. Miércoles subo vídeo. Jueves no subo. Viernes subo vídeo. Sábado no subo. Domingo subo vídeo. Lunes no subo. Cosas así, ¿vale? Algún otro día, pues igual subo dos vídeos diarios. Es decir, subo lunes y martes vídeo. Luego miércoles no subo ni jueves y viernes. Todo dependerá de las noticias, de las filtraciones. Obviamente si hay una noticia el miércoles, pues el jueves no haré nada. Porque sé que el viernes habrá noticia. Es decir, las revelaciones de Desbluirautos ocurren los miércoles y los viernes normalmente siempre. Miercoles y viernes en la hora de mi país que es a las 8. Entonces miércoles hago un vídeo a las 8 y media normalmente. Que ya lo tendría hecho más o menos. Viernes a las 8 y media hago otro vídeo. Ya serían dos vídeos en la semana. Pues si quiero puedo subir uno o dos vídeos más de otras cosas. Por ejemplo, como digo, una vez al mes me gustaría hacer algún otro vídeo cómic. Porque me gusta leer cómics. Estoy leyendo cómics y me gustaría leer cómics, ¿vale? Y también puede que otro vídeo haga de conocer a tu babosa. Hay un montón de babosas aún que tengo de qué hablar. Y realmente, ya, Eructin, Lanzabombas, Grenuker, Congrua de Hielo. O sea, tengo un montón de Slugs, Oscuro Infernal. Tengo las malvadas. La única malvada que yo he hecho en el canal es la Gundog. Luego hemos hecho una elemental. La primera elemental de tierra, sugerida por Juan. Luego Firenzar, que creo que fue sugerida por GamerPro. Y Doc, que no sé por qué, se me ocurrió. Hice Doc y hice Doc. Pero como digo, son solo cuatro babosas que tengo hechas en Corecia de Tres Babosas. Hay que hacer un montón más. También quiero incluir las que están en el juego Slugger Out 2. Porque creo que la elemental de planta no está en el juego. Ni en Slugger Out 1 ni en la serie. Así que, pues, obviamente hablaremos de ella. Porque yo, pues, eso, me dedico a Slugger Out. Y hay que hacerlo todo. Como digo, estoy viendo la cantidad de Slugs que hay. Y la cantidad de invasión que voy a tener que hacer. Y eso me motiva. Me motiva porque hay para bastante contenido, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pues aquí estamos. Pues alargamos unos segundos más. Ya si llegamos a los diez minutos. Venga, amigos. Un saludo.